Chicos, no os perdáis este vídeo, que vamos a conocer a un nuevo gatito, súper pequeño, que veremos como nuestro gatito se toma su primer biberón, y lo bien que le sienta cuando se lo toma. Un momento, estoy oliendo algo. Sí, sí, me parece, oh, no me lo puedo creer, me parece que Lola hoy nos va a dar una sorpresa enorme. No me lo digas, Lola, ya me estoy imaginando una pizza gigante, como una rueda de camión. No, no, Estrella, no es eso, me parece que trae otra cosa, sí, sí, estoy oliendo a gatito. ¿Qué? ¿Otro gatito? Oh, Dios mío, aquí ya somos muchos, ¿eh? No queremos más gatitos. Que no, Estrella, que no será eso, si la Lola trae un gatito pequeño, seguro que es para la casa de acogida. Ah, vale, que no lo había pillado, es verdad. Ah, pues bueno, si está en la casa de acogida y come su comida, a mí me parece bien, pero que no nos toque nuestra comida, ¿eh? ¡Lola, enséñanoslo! ¡Venga, sí, que queremos conocerlo! ¿Lola? ¿Pero qué lleva ahí? Mira, Lolo, gatitas, no os lo vais a creer. He ido a ver a una amiga y resulta que se le ha aparecido un gatito en el jardín. Y claro, ella ahora me comenta que se va de viaje y no lo puede cuidar. Así que, Lolo, lo vamos a poner en la casa, donde tenemos la casa de acogida. Y lo cuidaremos unos días. ¡Ay, a ver! ¡Mira! ¿Quieres verlo? Sí, claro. Lo que pasa es que el pobre no ve bien y le tenemos que curar los ojos. Además, es recomendable ahora que le demos un baño, para que se quede bien limpito. ¿A que sí, pequeñín? Venga, que nosotros te cuidaremos un montón. ¡Mira! ¡Ay, qué bonito el gatito, por favor! ¡Ah, que sí! ¡Es que es súper mono! Y ya verás, cuando se quede limpito, va a quedar... ¡Vamos, fabuloso! ¡Venga, pequeñín! Ya verás, gatitas, venid. Vamos a la caseta y nos ayudáis a limpiarlo. ¿Pero que hay más gatos en esta casa? Pues claro que sí, esta luna, estrella, nata y chocolate. Ya te los presentaré. ¡Qué bien! ¿Pero son igual de pequeños que yo? No, son un poquito, pero solo un poquito más grandes. Vamos, vamos a curarlo. Vamos, vamos. A ver, a ver, Lola. Uy, nata, ¿ya estás aquí? ¿Qué rápido has ido? Hombre, pues claro. ¿Qué te pensabas? ¿Que yo me lo iba a perder? No, no, claro que no. Mira, qué cosita más pequeña. Bueno, bueno, tampoco es tan pequeño, ¿eh? Que más o menos es como yo. Sí, bueno, tú eres cinco veces más, nata, pero más o menos. Oye, ¿y las demás no han venido? Esto no lo sé, no tengo ni idea. Qué raro. ¡Eh, nata! Ya te vale. Pónete encima de la caja. Así no puedo salir y ver a gatito nuevo. Pero, chocolate, ¿qué haces dentro de esa caja? Pues nada, que estaba jugando al escondite y como no me encontraba, nata, al final se ha puesto encima mío. Vaya. Venga, va, gatitas. Mirad, mirad, que vamos a bañar al pequeño. A ver, a ver, yo no me doy pie. Me he picado los ojos. Tranquilo, que primero te daremos un bañito. Mira, ¿está buena el agua? Ay, sí, está muy buena, buenísima. Muy bien, pues ahora te vamos a limpiar bien. Que me parece que te hace bastante falta. Es que yo no sabía lo que era bañarse. Ya, ya lo vemos ya. Porque, vamos, estás bastante sucio. Mirad, chicos, para limpiar al gatito, despacito, con cuidado, que se vaya aclimatando al agua calentita. Y en este caso, como este gatito tiene los ojitos mal, vamos a limpiarse los bien con una gasita. Con mucho cuidado. Y también la nariz, que la tiene muy sucia. Así. ¿Aquí ya no te pican tanto, pequeñín? No, no, ahora es mucho mejor. Claro que sí. Muy bien. Qué bien se porta este gatito, ¿eh? Qué limpio. Dadle un like si os gusta este gatito. Tenéis que limpiarlos con cuidado. Venga, ya ahora un poquito más las patitas. Muy bien. ¿Cómo va a quedar este gatito? Limpio, muy limpio. Ay, pero mirad, si es que parece una rata mojada. Tú límpialo bien, Lola. Que de esa agua parece que está saliendo chocolate. No, Luna, que chocolate está dentro de la caja. Eh, que no, que ya ha salido, ¿eh? Gatitas, venga, va. Que me distraes y quiero limpiarlo bien. Bueno, Lola, que tampoco es tan difícil. Un poco de agua y un poco de jabón. Ya, bueno, también es verdad, estrella. Pues como dice estrella, le vamos a poner un poquito más de jabón por aquí. Jabón especial de gatos, chicos. Claro. Ah, sí. Muy bien. Y un poco de masaje. ¿Estás a gusto? Sí, sí. Muy bien. Es una ratita, pobrecito. Perdona, Lola. Las ratas aún son más pequeñas, ¿eh? Bueno, ya, estrella, es una manera de hablar. Me refería porque es tan pequeño el gatito que parece como una ratita. Miradlo. Qué mono. Ay, qué bonito es. Mirad, chicos. Todavía no le he puesto el tratamiento que le hace falta a los ojos, porque los tiene un poco mal. Pero aún así, solo con bañarlo y ponerle un poquito de agua, mirad. A que ya parece que los tenga bien. Qué guay. Venga, venga. Que te vamos a dejar súper guapo. Cuando mi amiga vuelva del viaje, me parece que no te va a conocer. Es la mitad. Es la mitad, el gatito. Qué bien huele ya, ¿eh? Ay, pobrecito. Pobrecito, qué bien. Eh, estás en casa de Lola. Que le gustan mucho los gatitos a Lola. Sí. Oye, pues la verdad es que le hacía falta, ¿eh? Se quedó súper limpio. Ay, qué bien. Limpia ahí, limpia. Que tengo cosas pegadas en los ojos. Ya veo, ya veo. Ya está, ya está, ya está. Y ahora, Lola, ¿cómo lo vas a secar? Pues mira, Luna, aprovechando que hace un día tan bueno, tan soleado y tan caluroso, cuando acabe, lo voy a enrollar en una toalla y lo voy a poner al solecito para que se seque. Oye, que me parece que se te está quedando torrado, Lola. Sí, es verdad. Está tan a gusto que parece que se está durmiendo. Claro, con el agua calentita. Muy bien, gatito. Mirad, pobrecito. Ay, qué bien, qué gusto. Esto es mejor que una sesión de spa, de esas, con burbujas. Sí, ¿verdad? Ay, mirad. Si es que se ha vuelto a la mitad, pero tranquilo que volverás a hacer el doble cuando te seques. Ay, qué bien. Ala, ahora te enrollo como una pelotita, con la toalla y bien calentito. Venga, vámonos fuera, que te calentarás enseguida. Y ahora al solecito, Lola. Mira. Chicos, acordaros, darle un like súper grande si os gusta nuestro nuevo gatito. ¿A qué es mono? Venga, sí. Vamos, vamos al solecito. Mirad, está tan contento que ya está ronronea. Su primera vez. ¡Qué guay! Mirad lo que a gustito está en el sol. Se está tan calentito que en un momento se va a secar. Ya veréis. Ay, pequeñito, has caído en buenas manos. ¡Ah, qué bien se está aquí! Creo que me voy a quedar dormido. ¡Oh, estoy súper bien! Muchas gracias por el baño, Lola. No, yo me llamo Lola. Ah, gracias por el baño, cola. Cola no, Lola. Ah, eso, eso. Pues lo que yo he dicho. Gracias por el baño, bola. Uy, qué graciosito el gatito. Chicos, dejarnos en comentarios cómo podemos llamar a este nuevo gatito. Eso sí, acordaros, es chico, ¿vale? Y ahora cuando se acabe de secar, iremos y le prepararemos un gran biberón. Y veremos cómo juega. ¡No os lo perdáis! Mirad, ya está súper sequito. ¿Queréis verlo caminar? Venga, vamos a verlo. Venga, campeón, que todos nuestros amigos tienen muchas ganas de verte en acción. Es que hace poco que he empezado a caminar y aún me cuesta un poquito. Nada, nada, lo estás haciendo fenomenal. Muy bien, pequeñín. ¿Lo ves como así? ¡Lo has hecho genial! Gracias, gracias, creo que con un poco de práctica podré correr y todo. Pues claro que sí. Mirad, chicos, el gatito ya está totalmente seco después del baño que le hemos dado. Y ahora lo he dejado en la toalla para que vaya explorando un poco el terreno. A ver qué hace. ¡Ay, qué bien me he quedado con el bañito! Y ahora con el solecito. Tengo un montón de fuerzas. Vestido un poquito. ¡Qué bien! No sé si ponerme en el sol o a la sombra. ¿Dónde estaré mejor? Voy a probar la sombrita. Y si tengo un poco de frío, me iré al solecito. Y si en el sol tengo calor, pues me iré a la sombra. ¡Muy bien, gatito! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Se ha oído un ruido muy raro! ¡Loca! ¡Venme aquí! No, que no me llamo loca. ¡Que me llamo Lola! Y ese ruido me parece que ha sido tu barriguita. Que creo que tienes un poco de hambre, pequeñín. ¡Ay, qué bien! Me podría quedar aquí para siempre. ¡Oh! ¡Otra vez he oído el ruido! ¡No va! ¡Lola! ¡Venga, va! ¡Vamos a la caseta! Que te daré de comer. Chicos, no os lo perdáis. Le voy a dar un biberón. A ver si se lo toma. Y de paso, le curaremos los ojitos. Con un poquito de agua y con un antibiótico especial. ¡Vamos, vamos! ¡Pero qué bonito eres! ¡Venga, vamos! ¡Gatitas! ¡Ya estamos aquí! ¡Mirad! ¡Traigo el algodoncito! ¡A ver, a ver, Lola! ¡Ay, qué pomposo ha quedado! ¡Es otro gato! ¡El que vino estaba todo sucio! ¡Y ahora míralo! ¡Una bolita de algodón! ¡A ver, Lola! ¡Toma un biberón! ¡A ver si quiere! ¡Ah, muy bien, Lola! ¡Muchas gracias! ¡Venga, pequeñín! ¡Que ese ruido de antes era que seguro que tienes mucha hambre! ¡Esto, que si no le gusta o no le apetece! ¡Aquí estoy yo, eh! ¡Que a mí sí que me gusta, eh, Lola! ¡Perdona, Nata! ¡Ay, estrella! ¡Nata! ¡Mira que vosotras sois comedoras, eh! ¡Pues mira! ¡Siento deciros que no sé si vais a llegar a probarlo! ¡Porque el gatito! ¡Mira, mira! ¡Menudo saque tiene! ¡Me da que tenía mucha hambre! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, sí, pobrecito, Lola! ¡Pues nada! ¡Después de que se coma ese, le haces uno de litro! ¡Eso, eso! ¡Y así seguro que algo le queda y nos sobra para nosotros, ¿verdad? ¡Eso, estrella, eso! ¡Ay, no cambiaréis! ¡Venga, dejar, dejar tranquilo al gatito! ¡Que se lo está tomando muy bien! ¡Mmm, qué rico! ¡Oye, esto está muy bueno! ¡Nata, estrella, me parece que no lo vais a probar! ¡Que me lo voy a beber yo todo! Muy bien, gatito, di que sí, que tú te tienes que hacer grande Y las demás ya están bastante creciditas ¡Oye, oye! ¡Lo dirás por nata! ¡Porque yo tengo un figurín que no veas! ¡No suena el verda, estrella, que tú estás gorda! ¡Oye, tú somos gorda que yo! ¡Venga, gatitas, parad! Que ahora le tenemos que enseñar al gatito una cosa muy importante A ver si lo coge a la primera, a la segunda o a la tercera Le vamos a preparar su arenero ¡Ya veréis, chicos! ¿Qué pensáis? ¿Hará sus necesidades en la cajita? ¿O las hará por ahí y nos tocará recogerlas? Vamos a verlo ¡Bájalo, Lolo! ¡Venga, venga, Lola! ¡Ahí va, ale, gatito! ¡Muy bien! ¡Venga, ven aquí, campeón! ¡Así, así! ¡Ole, ole! ¡Ya estás aquí! ¡Venga, ahora tienes que hacer ahí tus cositas! ¡Oh, pero esto qué es! ¡Es tierra! ¡Y me voy a ensuciar! ¡No, no! ¡Que ahora estoy muy limpito! ¡No! ¡Pero que no es tierra! ¡Es arena! ¡Para que hagas tus necesidades, gatito! ¡Yo me voy a dar una vuelta! ¡Creo que voy a tirar por aquí un pepe! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡Ahí no, ahí no! ¡Espera! ¡Que te pongo la cajita aquí! ¡Corre, corre, Lolo! ¡Ponlo en la caja de arena! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, vale! ¡Ahí lo pongo! ¡Ay, pero vamos a ver! ¡Otra vez la tierra esta me voy a ensuciar! ¡Y me vas a tener que bañar otra vez! ¡Que no, gatito! A ver, lo que tienes que hacer es un agujerito con tus patas y entonces ahí apuntas y ¡pum! Haz un poco de fuerza y que salga lo que tenga que salir. Muy bien, Luna. Bien explicado. Ya les enseñé a Nata y Chocolate cuando vinieron, Lola. ¡Ah, muy bien! ¡Es verdad! ¡Venga, pequeñín! ¡Hala, mirad! ¡Sí que está haciendo un agujero! ¡Ole! ¡Perfecto! Vale, vale. Voy a ver lo que dice Luna. Agujerito. Y ahora apunto. ¡Venga, gatito! ¡Aprieta fuerte! ¡Eso, eso! ¡Aprieta, aprieta para que salga todo fuera! ¡Ay, creo que ya me está saliendo algo! ¡Oh, muy bien, gatito! ¡Pero qué listo es, chicos! ¡Lo ha cogido a la primera! Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque aquí hace una peste que no veas. ¡Ay, pues normal, Chocolate! Pero es que le estamos enseñando y la verdad es que no me esperaba que lo cogiera tan bien. ¡Y a la primera! A ver, vamos a ver... ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí que hay regalito! Bueno, la siguiente parte, gatito, será enterrarlo. ¡Opa! ¡Ah, pues mira qué bien! ¡Me ha gustado a mí esto, eh! ¡Ahora ya sé dónde tengo que hacer mis cosas! ¡Pues claro que sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que nadie nace aprendido! ¡Ay! ¿Qué te pasa, gatito? ¡Creo que tengo algo! ¡Ay, hago esto mal! A ver, a ver, espera. Deja que te vea. ¡No me voy a mover! ¡Que me da vergüenza! ¡Mucha vergüenza! ¡Ay, por favor! A ver, ahora sí nos vas a salir aquí recatadito. A ver... ¡Oh, mira! No pasa nada. Se ha quedado algo pegadito. Cogemos una toallita... ¡Pum! ¡Y limpio! ¡Ay, muchas gracias! Bueno, es normal, Lola. Es la primera vez. Claro, Luna, claro. Seguro que a la siguiente lo hace mejor. ¡Oh, no, gatitas! ¡Esconded al gatito! ¡Viene un animal salvaje por ahí! ¡Y no sabemos lo que le puede hacer! ¡A ver, chocolate! ¡Oh, es verdad! ¡Escondedlo! ¿Pero qué pasa, gatitas? ¿Qué viene? ¿Un lobo? ¿Un dinosaurio, tal vez? ¿Qué pasa? ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Yo no quiero que me hagan daño! ¡Oye! ¿Pero qué hacéis ahí dentro? ¡Hay una fiesta! ¡Y no he estado invitado! ¡Me lo he perdido! ¡Hay globos! ¡Chuches! ¡Pero gatitas! ¡Si es Kuki! ¡Ay! ¡Claro! ¡No le hemos presentado al gatito! ¡Y no sabe qué pasa! ¡A ver, ven gatito! ¡Que te voy a presentar al pelocho! ¿Qué pasa? ¿Quién hay ahí? ¡Tengo miedo! ¿Miedo de Kuki? Eso es que no lo conoces bien. Es imposible. Mira, Kuki. Saluda al nuevo gatito. Va a estar unos días aquí en casa. ¡Ay! ¡Pero qué cosa más bonita, Lola! ¡Pero si es una bolita de algodón! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡No me habías dicho que tenías un hámster nuevo, Lola! ¡Que no, Kuki! ¡Que no es un hámster! ¿No lo ves? ¡Es un gatito! ¿Pero qué dices? ¡Si es muchísimo más pequeño que Estrella! ¡Ya, ya! ¡Es que es un gatito pequeño! ¡Qué gaseoso! ¡El perrito! ¡Ay! ¡Qué asusto a mi agado! ¡Qué fuerte! Este perro se ha asustado más del gatito que el gatito de él. ¡Sí, es que menudo perro guardián que tienes, Lola! ¡Vaya tela! Bueno, bueno, no pasa nada, Estrella. Kuki es así. Oye, Lola, ves preparando la camita del gatito que me da que tiene mucho sueño. Ah, vale, Lolo, voy, voy. Claro, tantas experiencias en un día solo ha acabado con él. Está agotado. Pues me parece que no va a llegar a la cama, Lola. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que sí, que sí, míralo, que se está durmiendo en las manos del Lolo. A ver... ¡Pero qué bien estoy! Baño, pizzerón, un perro payaso... Y hasta he aprendido a ir al baño solo. ¡Miradlo! ¡Se está quedando torradísimo! ¡Oh, sí, es verdad! ¡Qué fuerte tú! Pero si parece que hasta le cae la baba. Venga, gatitas, vamos a cantarle una nana. ¡A dormir, a dormir, a dormir, a dormir mi dulce gatito! ¡A dormir, a dormir, a dormir ya de descansar! ¡Ay, pero qué bonito! Chicos, si queréis seguir conociendo a este gatito tan bonito, darle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y dejadnos en comentarios cómo queréis que le llamemos. ¡Shh! ¡Lola, chitón, que lo despiertas! ¡Venga, gatitas, nos vamos a cantar la nana! ¡A dormir, a dormir, a dormir, a dormir mi dulce gatito! ¡A dormir, a dormir, a dormir ya de descansar! ¡A dormir, a dormir, a descansar! ¡A dormir, a 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 dormir, a